El cantante estuvo caso menos de un mes con la violinista Cristian Castro y Karol Victoria Urban. Foto, Juan Carlos García, agencia Reforma Cristian Castro pagó alrededor de 343 dólares a Karol Victoria Urban para poner fin a su corto matrimonio, reveló una fuente a la revista TV Notas. De acuerdo a la publicación, el intérprete de Ayazul decidió pagar dicha cantidad a la violinista con el objetivo de terminar lo más pronto posible su matrimonio, que solo duró 28 días. En días pasados, la actriz Verónica Castro, mamá de Cristian, ya había confirmado el divorcio del cantante, y aseguró que le salió caro, pero no dio a conocer la cifra. Fue una fuente allegada al cantante, que decidió revelar a TV Notas el monto que tuvo que pagar Cristian para finiquitar su relación con la violinista. Hasta ahora ella había peleado con uñas y dientes para que Cristian le diera una pensión alimenticia de por vida, pues argumentó que él le prohibía trabajar, por lo que el juez accedió y le otorgó un porcentaje de las ganancias de Cristian a Karol, aseguró la informante. Indicó que a pesar de que la pareja se había casado por bienes separados, la violinista no perdió detalle de las ganancias de Cristian y peleó con todo en los tribunales. Sí, ella se vio muy astuta, pidió que él presentara todos sus salarios y exhibió documentos que decían que Cristian gana unos 50 dólares por show, además dijo que con los negocios que tiene, más las regalías, sus ganancias son de más de 2 millones de dólares de dólares al año. Pero nunca pudieron notificarlo, precisó la fuente. El divorcio del gallito feliz no fue tan sencillo. La fuente destaca que la violinista siempre estuvo al pendiente de cómo obtener dinero de su separación con el cantante y que a pesar que su unión civil se dio por bienes separados, ella dio sus argumentos para poder exigir más dinero. Al argumentar que por él dejó su trabajo como violinista y que hasta perdió varias becas, las cosas cambian, así que después de varios dimes y diretes ella sabía que podía obtener ventaja económica de él, aseguró. La boda entre Cristian y Karol se realizó en mayo del 2017, pero terminaron separándose a los 28 días cuando estaban en plena luna de miel. Punto. Hasta el momento, Cristian no ha dado declaraciones sobre su divorcio. ¡Suscríbete al canal!